bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como ya tenía mucho tiempo casi desde que abrí el canal tenía ganas de hacer un postre y pues ahora me di la tarea de como el domingo es mi día de descanso me di la tarea de hacer un flan el flan es uno de mis postres favoritos si no es que el mayor de mis favoritos entonces ahorita aquí acompañado de los ingredientes que vamos a utilizar ahorita vamos a hacer un plan pero como ya vieron en la miniatura lo voy a hacer con una persona que es muy especial para mí y les estoy hablando nada más y nada menos de estoy hablando de mi hija mi hija tenía mucho tiempo diciendo papá quiero salir en un vídeo contigo entonces ahorita con ayuda de ella vamos a hacer el flan entonces acompáñenos para ver si nos sale y como todo bien mexicano vamos a hacer una mexicana con el molde y el baño maría porque no tenemos el utensilio apropiado para hacerlo entonces sigan el vídeo el paso a paso de cómo hacer un flan casero a ver mami que es lo que vamos a utilizar para hacer el flan jainilla ok queso pindadelfia ají vamos a hacer dos lecherita ají huevos ají azúcar ají ají y esta no sabe cómo se llama esta vamos a usar la escena o fécula de maíz y vamos a usar leche clave entonces hay que irnos mami para empezar a licuar las cosas para irles explicando a miren lo que vamos a hacer ahorita va a ser el caramelo y pues como les tengo que decir esto tienen que hacerlo con mucho cuidado porque el caramelo o sea la azúcar ya derretida si te llegas a quemar con eso les lo digo por experiencia es algo muy doloroso y tienen que mantener alejado a los niños ahorita aquí la chaparra nomás les voy a explicar qué es lo que voy a hacer y se van a sentar por allá porque es algo peligroso ok entonces vamos a hacer el caramelo para hacérselo al flan es esa parte cafecita que tiene por la parte de enfrente el flan ustedes ya lo conocen entonces vamos a preparar el caramelo miren pues como les dije vamos a prender el sartén a fuego alto para que se caliente rápido el sartén y vamos a echar el azúcar dependiendo la cantidad de flan que vayan a hacer va a ser la cantidad de azúcar que vamos a poner ahorita yo lo voy a ir tanteando pero si tiene que ser bastante porque el el molde esta grande miren plazo como les dije el azúcar ya va empezando a derretirse y tenemos que empezar poco a poco a cubrirla para que lo mismo caliente de la azucarilla derretida empiece a derretir lo demás miren plazo pues así es como les digo que que se empieza a poner el azúcar y vamos a pasar a bajarle a la lumbre porque si no se nos va a quemar esto ya ya esta a punto de quedar se hacen unos grumos medio veces como dificiles de manejar pero con el fuego bajo y con un poquito de paciencia se derrite todo uniformemente entonces ya va a quedar esto y se los muestro como queda miren chavales asi es como queda el azúcar y ya que esta asi vamos a pasar a echarla al molde tienen que tener mucho cuidado porque asi a la temperatura que esta el azúcar si te llega a caer en cualquier parte del cuerpo se siente bien feo y como si fuera hule quemandose bien bien aqui tengo esta cicatriz yo porque me quemé con azúcar yo no quise hacer caso por eso ahora les aconsejo que tengan bastante bastante cuidado vamos a echarla al molde miren plebes ya tengo aqui el azúcar esta hirviendo vamos a echarla aqui al molde aqui al molde para que se endurezca y ahorita le explico tantito porque esta bien caliente vamos a echarlo a veces que truena echamos bien todo bien 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 listo si se dan cuenta esta hecho con la otra hay miedo porque le digo que esta bien caliente y es bueno dentro de lo malo lo bueno porque tienen que agarrarle miedo a estas cosas para que aprendan a cuidarse de ellas ya como van creciendo ya saben porque entonces esto lo vamos a girar asi pero esperenme tantito porque voy a agarrar un trapo porque el molde se pone bien caliente aguanten mas tantito miren ya que agarramos el trapo agarramos el molde aqui porque ahorita ya esta bien caliente y lo que vamos a hacer es que el azúcar tape la mayor posible el azúcar que tape todo lo que se ve plateado del molde que lo tape por completo para que para que pueda pasar mas facilmente el momento de calentarse con el baño maria pase mas rapido el este y cubra todo lo que es la mezcla del plan ahorita les enseño como queda esto y asi puede ser como queda el molde con el azúcar bien tapadito como les digo lo mas que se pudiera que llegar el caramelo para aca por arriba y vamos a pasar a licuar los ingredientes a ver mami entonces que vamos a hacer ahora vamos a licuar los ingredientes ok y los vas a poner en donde en la licuadora a ver que vas a echar primero echa ok con cuidado echa la llena a la licuadora vaciala toda 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 todo la llena a la licuadora que mas? la lechera con cuidado con la cuchara con la cuchara con la cuchara no 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 la vas a agarrar y la vas a vaciar ya que quede poquito con la cuchara la vas a hacer agarra con la otra mano si agarra con la otra mano con una mano echa la igual que la leche ahorita al fondo al fondo al fondo ándale si y con la cuchara ya que quede poquita le vas a rascar échasela toda 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 completita toda 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 y ahora con la cuchara así como la tienes rascala todo lo que está adentro todo lo que está adentro sacalo todo lo que está adentro todo lo que está adentro sacalo dale así así ahora que vas a hacer voy a echar un huevo y el queso con cuidado despacito despacito uno dos tres ahí está ahora ya está te vas a echar el queso agarralo así agarralo así echa así 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 y el otro pedacito que quedó ya ok ahora voy yo si ya ya para terminar para empezar a licuar vamos a ponerle la vainilla esto es casi siempre para una porción es una cucharada pero como yo ya me la sé vamos a echarle un chorrito listo así nada más poquito nada más porque está muy fuerte el sabor de esto es concentrado de vainilla y por último le vamos a echar la la fécula de maíz personalmente a mí me gusta ponerle mucha para que salga bien firme el flan al momento de sacarlo ya que está frío ya que lo hicimos a mí me gusta usarle bastante esto no le quita el sabor ni nada pues la lecherita el queso filadelfia y la leche clave tienen muy fuerte el sabor entonces vamos a pasar a licuarlo y ahorita les digo que es lo que sigue para una porción yo uso tres huevos una barra de queso filadelfia una lata de lechera una lata de leche clavel tres huevos no me parece que ya lo dije una cucharada de vainilla y esta y tantita o sea eso es a mi gusto no maicena entonces es huevos lechera leche clavel vainilla filadelfia y maicena vale vamos 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 ok amigos pues ya una vez que licuamos todos los ingredientes en la licuadora vamos a pasar a de forma directa echárselo lo echamos en el caramelo y ven como truena este es el proceso para hacer el flan antes del baño maría como se dan cuenta quedó mucha mucha parte de aquí quedó descubierta porque lo que hicimos fue a una porción ahorita vamos a hacer la otra porción y esto va a subir de nivel y entonces si nos lo llevamos a baño maría vámonos las 2 ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Estás pintando? Anda, mira, mira, bonita A ver, pues Entonces, Pebe, ya como último paso Ya para pasarlo al baño María, ¿qué nos hace falta, mamá? El aluminio El aluminio ¿Tenemos que ponerle? ¿Tenemos que lo vamos a poner? En la parte de arriba Ok, entonces vamos a agarrar El papel de aluminio Vamos a cortar un buen pedazo más o menos Lo cubra todo Un poquito más Y lo vamos a romper Vamos a cubrir Todo el contorno del molde Lo tenemos que cubrir Perfectamente bien para que el vapor Del agua no entre al blanco Porque si el vapor entra Obviamente le entra agua Y echa a perder toda la mezcla A mí ha pasado muchas veces a mí Que cuando hago plan Le entra agua Y no se cose O sea, pues sale Queda como grumoso Así bien feo Y se echa todo a perder Entonces Le ponemos el El papel aluminio Y que tape Perfectamente bien Lo vamos a ir poniendo Por aquí, por las orillas Y que quede lo más justo posible Y la mexicana fue esa Por abajo le puse Otro molde Y otras cosas Para que crearan un nivel Tal Que quedara como por aquí así Y el molde que metí Pudiera sentarse Pero el molde Como está muy exacto Y es a baño maría Tuve que Hacerle una pequeña Abertura por aquí Si se dan cuenta Para que cuando empiece A hervir el agua Tenga por donde salir Y no vaya No sé A tronar o algo No sé Pero entró demasiado justo Y vamos a esperar Que este plan Nos salga de lo mejor Si nos sale bien Ya con esta mexicanada Va a ser un milagro Entonces Se tiene que dejar a baño maría Una hora Pero como el agua Yo la puse Desde cero El agua está fresca Lo voy a dejar Una hora y media A fuego alto Y directo Pues ya pasó La hora y media De cocción Que les dije Entonces Aquí está El plan hecho ya Queremos Suponer que ya está hecho O tu que crees Que ya está hecho O no Si Y tu crees Que salió bonito A ver Pues vamos a ver Vamos a destaparlo Y a ver si Si salió bien Pero Lo Los chilos Esto O sea Lo complicado Es voltearlo Y que al momento De voltearlo No se te haga pedazo Está caliente Está caliente Entonces ahorita Vamos a ver Si nos salió bien Vamos a quitarle El 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 aluminio Y vamos a ver Ojalá Que haya salido bien Yo le puse Dos capas Para mayor seguridad Dos capas Dos capas Dos capas A ver Ya está Muy bonito A ver Todavía está bien caliente Yo digo Que primero Lo veamos nosotros Y luego lo veamos yo A ver ahorita vamos a ver ¿Quieres saber más o menos? Sí Ahí va Ahí va a ir a plegar Una Dos Tres Miren Wow Salió Bueno hasta ahorita Va bien O sea Se mira bien Se mira que está bien cremoso Y salió firme Por la cuestión de la De la maicera que les dije Ahora ¿Para qué se Para despegarlo? Yo hago con un cuchillo O con un cuchillo más chiquito Por la orilla Con mucho cuidado Le voy a aplastar así Y lo voy a deslizar Por toda la La circunferencia de esto Para que Se despegue Aunque no ocupa Que se despegue Porque está El caramelo que hicimos Al principio Está bien derretido Y no ocupa Despegarse Vean Ya está bien despegado Porque ya se mueve Solo Se dan cuenta Como se mueve Solo ya Está El caramelo Está bien derretido Y ya Va a salir Más fácil Esto todavía Ahorita vamos a Dejar que se enfríe Un poquito Porque si lo volteamos Así Se rompe O sea Hace pedazos Ahorita Debajo Dejate Que se enfríe Un poquito Le voy a poner El abanico directo Para que se enfríe Y Para voltearlo A ver como sale Tú lo vas a voltear ¿Y qué? ¿Qué? ¿Tú lo vas a voltear? Yo No Un poquito No puede nada Pero tú Crees que no puedes Voltearlo tú sola No sé ¿Tú sola? ¿Cómo lo volteo yo? Ya está engranando Ya ¿Dónde hace ratita? A ver Vamos a voltearlo Ok amigos Ya sé Ya No está caliente El flan Ya mi papá Lo va a voltear Ya lo vamos a voltear Como dice La chaparrita Greñuda Ya era Ya está Greñuda Bueno Dice Que ya se enfrío Entonces vamos a voltearlo Para Para ver Cómo salió Y pues vamos a ver Qué Choco Agarra el plato aquí O no encontramos No encontramos El El molde Que les dije Y pues el plato Cubre completamente Y pues Eso es lo que Dios quiera Y vamos a voltearlo Aunque salga Aunque salga Roto Sale bien Porque Porque también No lo vamos a comer Mal Ah no Pues sí Pero el chiste Es que no Se rompa ¿Sale? Para que salga bien Entonces Lo vamos a voltear A las tres Ahí va Una Dos Tres Ahí va Ahí va Ahí va Ay no Ya El líquido se salió Se tiró El caramelo Porque es mucho Sí El caliente Ahorita Igual ahorita Limpiamos Pero hay que ver Cómo salió El flan Ojalá que no se haya roto Ahí va Una Primero nosotros Ahí va Una Dos Tres A ver Parece chocolate Ahí va Mira Parece chocolate Voy a acercar el teléfono Para que vean Cómo salió Miren nomás No hombre Que andaba así Wow Salió Perfecto Nada más Que como les digo El El caramelo era mucho Y se nos tiró Pero igual ahorita Ahorita vamos a limpiar Y ahorita Volvemos Ya ves Que chula Miren amigos Pues ya Nos que Ya volteamos el flan La verdad Salió mejor De lo que esperaba Sinceramente Porque Eh Últimamente No me han estado saliendo bien Los flanes Tengo que Que Reconocer Que me han estado haciendo Pedazos Como las últimas Tres veces Pero ha sido Por el hecho De que le ha entrado Agua Pero no los he tapado bien Pero ahora Mira Para el video Salió muy bien Pero Tengo que decirles una cosa Aquí la chaparrita Les va a decir algo Que Tenía por sorpresa ¿Y qué es mami? Le vamos a echar Encima del flan Le vamos a echar Pipitoria Pipitoria A ver Enséñasela Ya la Ya la Ahorita 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 estaba Como una barra Y ahora ya la Ya la Picamos Ya la picamos Entonces La pipitoria No sé De qué otra forma Le digan En otros estados En otras partes Igual ahí le dejan En los comentarios Como le dicen A la pipitoria Es como un rectángulo De cacahuate Con miel Así le decimos Nosotros Pipitoria Y pues aquí Está ya molida Y pues ahora vamos Lo echamos encima Vamos a echarlo Yo también Sí Vamos a colorearlo Por encima Como sea Sí Así nada más Que quede bien Esparcido Por las orillitas Por acá por las orillitas A ver ¿Te lo como? Sí Este es lo último Que quedó Este es por el grito Es puro cacahuate Se mira bien Y lo tenía de sorpresa Aquí no me había dicho Hasta ahorita Mira papi Tengo unas Unas pipitores ahí Y pues así Como quedó Ahí está ¿Eh? Para que vean Que la La chaparrita Y el guayo Se la rifan Para Para la repostería También No nada más Para la cocinada Aquí vamos a A A esperar a mañana De hecho Porque esto Se tiene que refrigerar Muy bien Porque en el centro Todavía está caliente Y por ahí Dicen las viejas lenguas Que da chorro ¿Quién sabe? Pero vamos a dejarlo así Lo vamos a meter al refri Y pues ya mañana Lo Lo vamos a A inaugurar A ver que O sale Que sinceramente Pienso que si va a estar bueno Vale Amigos Pues así vamos a dejar el video Espero que les haya servido Y que se animen a Hacer su propio plan En su casa Está fácil Nada más El baño María Y la volteada Así es lo Es lo más complicado Y tú Quiero preguntarle Aquí a mi chaparrita ¿Cómo te sientes De haber salido En un video conmigo? Bien A ver Diles ahí ¿Cómo te sientes? Me siento bien De estar En el primer video Con mi papá Cocinando este flan Bueno Pues ya ven Vamos a ver Hacemos buena dupla Nos salió bien bonito el flan Entonces Sin más que decir Si les gustó el video Los invito a suscribirse Activar la campanita Y Darle like Y a compartir también Entonces Nos vemos en otro video Igual Si quieren vernos A los dos Cocinando otra vez Alguna otra cosa Déjenlo en los comentarios Y lo vamos a tomar En consideración Entonces Acuérdense Que nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós ¿Qué más? Y Dice Ay ya se me tocó algo Me lo voy a comer ¿Para qué quieres que haga con el flan? Escondélo Para que no se lo coma Lo escondo Para que no se lo coma ¿Quién? Mi abuelo Mi niño Mi abuelo Se va a comer Toda la pipitura Y mi niño Se va a comer todo Se va a comer Toda la vida ¿Y no nos va a dejar raros? No No